Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en nuestro canal y en este vídeo estamos volviendo con Minecraft Y en este vídeo, como por el título, os traigo como hacer una granja de estaratitas para Minecraft Bedro Es muy, muy sencillito hacer esta granja Necesitamos unos cuantos materiales, pero tampoco son demasiados Y creo que lo puedes conseguir bastante rápido y hacer esta granja increíble Que vas a conseguir un montón ¿Para qué quieres esto? Pues seguramente para hacer tu granja de lava Para hacer muchas cosas, trampas y así, te puede venir de lujo estas cosillas Así que los materiales que vamos a utilizar para esta granja son Aproximadamente un stack más o menos de bloques de construcción Un par de cofres, 6 torbas, 30 cristales, 12 pistones, 12 observadores, 6 de redstone Bloques de espeleotema también utilizaremos, también lo hay en punta Y un par de cubitos de agua para hacer aguantita y así ¿Cómo empezamos con la granja? Básicamente, no nos vamos a empezar por aquí Vamos a ponerlo primero, un cofre, un cofre doble Vamos a ponerlo aquí en el suelo, 1 y 2 Ahora vamos a romper, justo aquí, 1, 2 y 3 Por aquí también, 1, 2, 3 Para que quede así Y aquí tenemos que coger las torbas y poner 2 apuntando al cofre Y ahora, pues sería, pues 2, 3 ¿Qué tal? 4 Por aquí, 5 y 6 Por esta parte, justo enfrente Tenemos que poner por aquí bloque de pistón Vamos a ponerlo justo por aquí Enfrente del cofrecillo, por aquí Encima de esto, nos tenemos que venir por detrás Y tenemos que poner observadores mirando hacia allá Esto, como veis, la cañita está aquí ¿Y para qué? Pues para detectar Y encima de estos observadores tenemos que encontrar otros observadores de esta forma Es decir, que el puntito rojo quede hacia arriba Las flechas tienen que estar hacia arriba Y encima de estos observadores Tenemos que poner estos 6 pistones 2, 3, 4, 5 y 6 Y aquí habríamos utilizado los 12 pistones y los 12 observadores Como veis, de momento esto es bastante sencillo Bien, ahora con los bloques de construcción Vamos a subir por aquí Uno de bloque de construcción y otro Es decir, 2 Tenemos que poner 12 bloques de construcción Por aquí vamos a subir esto hasta arriba Por aquí también esto hasta arriba Por aquí más de lo mismo Vamos a subir de aquí hasta arriba Y por aquí también Y esto lo vamos a unir de esta forma Tal que así Ahora por aquí vamos a subir otro bloque más No hace falta que pongáis esta esquina Así que vamos a rodear todo esto otra vez Y ahora vamos a poner justo en este de aquí Si nos ponemos aquí Pues encima en este de aquí O sea, acabamos de añadir este, ¿no? Pues justo sin añadir este Tenemos que colocar estos bloques de aquí ¿Por qué? Porque aquí vamos a poner nuestro guisimo agua Vamos a poner agua en cada uno de los bloques Para que quede estática 100% Y así quede guay Ahora solo tendríamos que poner aquí Esto en punta por aquí Fun, fun, tun, 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 tun Esto sí que lo podéis cambiar también por bloques de construcción Eso como queráis Y ahora lo que tendríamos que hacer es Rellenar todo esto de cristal Vamos a rellenar todo esto de cristal Así, así, así Para que nos quede toda una pared Y podamos ver cómo funciona Y aquí lo único que tenemos que hacer Rompemos estos bloques para poder abrir el cofre Y ahora, ¿cómo funciona esto? Yo creo que ya lo sabéis Lo único que tenemos que hacer con esto es Hacer que crezca Y en el momento que llegue hasta aquí abajo Pum Lo va a detectar Se va a romper Y van a llegar Aquí se ha quedado Porque está el cristal Si lo hago así Se va a caer Y venimos aquí Y deberían de caer aquí todas Claramente, pues igual lo cuesta un poco Porque hay que desca y tal Pero es una conca súper sencilla Que hemos hecho en unos minutos de nada ¿Cuánto ha costado? ¿Tres minutos? ¿Dos minutos? No sé cuánto ha costado Pero ha costado absolutamente nada de tiempo Y está increíble Lo podéis usar en cualquier material Y es que vais a conseguir un montón de cosas Esto claramente pues lo podéis tapar Lo podéis incorporar en una pared En una montaña Lo que queráis Y esto si queréis también Lo podéis llevar a otro cofre Lo que queráis Pero bueno Solo tenemos que esperar A que quisiese esto Y ya estaría Bueno, me he esperado un poco Y ya ha crecido otro más Y ya se está creciendo Se acaba de romper este Y este ya está empezando a crecer Como veis Como he dicho Una conca súper sencilla para Pedro Para hacer estas ratitas Que os van a servir por muchas cosas Así que por aquí voy a terminar Este vídeo tan rapidito Que me va a apreciar de traerlo Así que espero que os haya gustado Si les comentéis Hasta la próxima Adiós